¡El señor! ¡Sí! ¡El señor se va de rojo y blanco! ¡El señor se va de rojo y blanco! ¡Este público! ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Bensas, palmas! ¡Prick dance! ¡Bien! ¡Fuertes aplauso a la vele, eh! ¡Pربá, papá! ¡Ele mille! ¡Fuertes aplauso a la vele! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!